En esta historia, la fantasía de Lucy es un juego peligroso, un deseo insaciable. No deberías estar aquí. Y una traición. Es la cama de Frank. Aquí. Imperdonable. Esto tiene que parar, estoy saliendo con tu hija por el amor de Dios. Sisi Fleitas es... Tú sabes lo que quiero. La seductora. Miércoles 7 de abril, 10.40 pm México, 12.40 Argentina. Por Cine Latino. Por Cine Latino.